Hola a todos y todas, hoy estamos aquí en Las Babas de la Luna con Somos Colectivo Artístico y las niñas y los niños que nos vinieron a ver hoy para decirles que estamos en un momento muy importante en este país donde las artistas estamos hablando, las niñas y los niños también, creando mundos nuevos y viéndolos hacerse realidad hoy con nuestras mamás y nuestros papás. Así que los invitamos a crear, a hablar, a que nos conozcamos y a que gritemos en las calles que queremos un mundo nuevo y que tenemos esperanza. ¿Quién es tu rezo? Somos artistas, no lo escuches, somos artistas, una vez más somos artistas. Hoy no soy artistas, hoy no quiero creer, para cambiar la sociedad. ¡Que viva el palo! ¡A panal, 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 Gracias.